Malena denunció que fue a hacerse unos masajes a un centro de estética y allí vivió un momento atroz, algo que nadie querría vivir jamás. Mientras le estaban haciendo un masaje, también abusaron de ella. Esta verdadera pesadilla que vivió Malena tuvo como consecuencia que ella se atreviera a denunciarlo y que ante la denuncia apareciera lo que lamentablemente muchas veces pasa, las amenazas contra ella. Por eso estamos en Tucumán, estamos en comunicación, ahora en contacto directa con José Inesta, que está junto a Malena. José, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Rolando, buenas tardes. Sí, hay que decir también, Rolando, de esta situación y esta es la noticia de último momento, que ya la justicia de Tucumán está investigando, esto lo está haciendo el fiscal Fernando Nicolás Blano, que es de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual. O sea, hoy podemos confirmar que la justicia ya tomó algunas medidas y que comenzó efectivamente a investigar qué fue lo que pasó. Muy bien, es una gran noticia. Te decía que es una buena noticia. Vale recordar también de que Malena iba a este lugar, a este centro de estética, por lo menos en el 2020, según nos contó, seis meses fue a los servicios, más que nada de depilación. Claro. Y en esta última situación, a ella le ofrecieron este nuevo servicio. Esto pasó el día 22 de diciembre. Encima de Navidad casi. A ella le ofrecen un nuevo servicio. Ella iba comúnmente a este centro de estética. Le dice, mirá, ahora hay un servicio en donde también podés tomar masaje. Y el 22 ella decide tomar el masaje para, o sea, tomar el turno para recién el día 23 ir directamente, ya en este caso, a hacerse los masajes. Y pasó la denuncia que ahora estamos con ella y seguramente nos va a contar. Y le agradecemos, gracias Malena, por recibirnos. Bueno, contanos qué fue lo que denunciaste, qué fue lo que pasó. Bueno, buenas tardes, gracias a todos. Gracias a la gente de TN por darme el espacio para contar mi situación. A vos, Malena. Bueno, el día, el día 23 de diciembre, yo voy a esta estética donde iba con mucha frecuencia porque me estaba haciendo la depilación láser con la dueña. Siempre me atendía la dueña, me abría la puerta a la mamá de ella. Entonces yo no desconfiaba de este lugar. El día anterior había ido, de hecho, a hacerme una depilación láser con ella el día 22 de diciembre, que fue la última vez que yo la veo a la dueña en cuestión, ahí en la estética, porque fui a depilarme. El día 23... Eran varias sesiones, Malena. O sea, vos tenías que ir, habías ido varias veces porque estabas con un tratamiento, por decirlo de alguna manera. Tenías distintas sesiones. Sí, sí, la veía una vez al mes. A una vez al mes, claro. Pero había cierto trato. La veía una vez al mes a ella la dueña. Claro. Bueno, el día 23 yo voy a tomar los masajes, no me atiende nadie primero. Yo estaba confiadísima de que estaba la dueña porque, como te digo, desde el momento uno que yo fui a esa estética, me atendió ella. Ella siempre me atendió. Claro. Entonces yo voy, no me atiende, la llamo por teléfono y me dice, bueno, me dice, ya sube. Y sube este chico, me atiende, me abre la puerta, que es el denunciado en cuestión, y yo me doy con que estaba completamente sola con él en el edificio, porque esta estética no tiene puertas afueras. Ah, es un departamento. Es en el centro de acá de Tucumán, en San Miguel de Tucumán, en un departamento particular en un tercer piso. Yo estaba sola con él, pero al principio no desconfié de él en ningún momento. ¿Cómo era este hombre? Me hablaba con un tono... Descríbinoslo, ¿cómo era? ¿Cómo te hablaba? Me hablaba con un tono amigable y afeminado. Me decía, por ejemplo, nosotras somos unas reinas, somos divinas, somos las diosas de la estética, me decía. Entonces yo pensaba que este chico era gay y que jamás se le iba a cruzar por la cabeza a tocarme o algo por el estilo. Pero no fue una deducción tuya. Él manifiestamente utilizaba el femenino cuando hablaba de sí mismo. ¿Había una intencionalidad de que vos te convencieras de esto, de que él de alguna manera no te hacía correr ningún riesgo? Claro, yo nunca me sentí ni en riesgo ni desconfié de nada, porque como te digo, era el 23 de diciembre, a las 5 de la tarde de día, la estética que yo iba siempre, no estaba la dueña, era la primera vez que yo iba y no estaba la dueña presente en el lugar físico. Pero bueno, yo no creía que me iba a esperar semejante cosa. Este chico me hablaba amigablemente como si fuese gay, hablaba como si él y yo fuésemos dos mujeres. Entonces, me hacía, el otro día era 24, Nochebuena, Navidad y todo, y me hacía como bromas preguntándome dónde iba a salir y cosas así, pero no, nada más que eso hasta ahí. Y él me hace los masajes, entramos al, porque es un departamento chico, tiene una parte más pequeña donde hacen los masajes, yo me acerco a la camilla y me dice que me quede en ropa interior. Lo aclaro porque por ahí la gente me dice, si yo, no sé, me dice cualquier cosa, yo estaba en ropa interior con bombacha y corpiño para que él me haga el masaje. Te pareció normal, aparte, digo, por el masaje que te iba a hacer. ¿Qué habían hablado del masaje? ¿Dónde te tenía que hacer el masaje en la espalda? Era un masaje descontracturante, ese era el servicio que yo contraté, era un masaje descontracturante, lo vi a él por primera vez, como te digo, al principio no me pareció nada extraño por su forma de actuar, y él me iba avisando de dónde me hacía, me decía te voy a hacer este músculo, en otro músculo, y hasta ahí todo bien, mientras él me conversaba sobre este tema de navidad y decía que éramos dos diosas, él y yo, como si fuésemos dos mujeres, sí, entonces yo no sé, ni lo vi venir ni nada. Seguro, no tenías por qué. Y yo estaba relajada y en un momento él me pone una toalla mojada con agua fría en mis ojos, así me tapa la cara, así. Qué raro. Yo estaba boca arriba en la camilla, era una toalla mojada en agua fría. Y él me dice que tenía la costumbre de tapar a sus pacientes así porque los pacientes relajaban, se relajaban más así, algo así me dijo, como que era parte de la relajación y del servicio facial, porque el descontracturante venía con un servicio facial. Servicio facial, qué extraño, ¿no? Digo, vos te habías hecho masajes en otra oportunidad, alguna vez te habían hablado de esto, servicio facial, taparte los ojos. No, no, me hice masajes cuando yo era más chica, con mujeres y no me, no, nadie me hizo eso. No, por supuesto, pero digo, la parte de taparte los ojos, de hablarte de un servicio facial, suena extraño ya, ¿no? En el planteo de este sitio. Sí, suena extraño, no sé. ¿Y cómo siguió? ¿Después que te tapa los ojos, que sigue el masaje o cambia la situación? Sigue el masaje de manera normal, me sigue avisando de dónde me iba a hacer, me sigue hablando en torno a femenino, constantemente, desde el momento uno, desde ahí. Entonces yo sigo relajándome, relajando, relajándome, porque esta fue la parte última del masaje, el hecho. Entonces yo sigo boca arriba, con la toalla mojada en agua fría que él me pone, él me sigue avisando de dónde me iba a hacer los masajes y yo estaba relajada, no esperaba absolutamente nada, más que que me haga masajes, porque ese es el servicio que yo contraté, el masaje es descontracturante. Y bueno, y de un momento a otro, sucedió lo que sucedió, sucede el hecho, me penetró con su dedo, de un momento a otro. Claro, te manoseó. ¿Cómo? Y ahí, vos, tu reacción ahí, me imagino, habrá sido saltar. No, no, más que manosear, más que manosear, porque me metió el dedo en la parte íntima. No, no, lo entiendo, no quería entrar en tanto detalle, lo que te quería preguntar era tu reacción ante esto, me imagino que habrá sido gritarle, saltar. Y en ese momento me levanto de la camilla de masajes como si él me hubiera tirado ácido, me levanto y digo, ¿qué te pasa? ¿qué estás haciendo? Y yo me levanto, paso de estar acostada a estar sentada y digo, ¿qué te pasa? ¿qué estás haciendo? Yo no quiero, no sigas, no quiero. Y él me dice, ah, es que yo te estaba estimulando, me dice, bueno, listo, se terminó el masaje, yo te estaba estimulando, pasa a decirme eso. Qué absurdo, ¿no? Estimulando. ¿Estimulando qué le digo? ¿Estimulando qué? Y él me dice que me estaba estimulando los chakras, según él, según él. A todo esto, como cinco minutos, no sé cuánto, pero un rato antes, porque mi masaje, o sea, el masaje que me hizo él duró más de lo pronosticado, y unos minutos antes del hecho, yo escuché que entró una señora al departamento este. Sí. Entró una señora que estaba con otra chiquita, la verdad que no sé quiénes son, y entraron. Y él, o sea, fue a abrir y volvió de nuevo a hacerme los masajes. ¿Y vos ahí pudiste aprovechar para irte, digamos, después, habiendo otras personas? Sí, me fui llorando de ahí, me fui llorando de ahí. Yo tenía todas las ganas del mundo de gritarle, de hacer algo, de reaccionar como reaccionaría cualquier mujer, cualquier persona, que esto te agarra de imprevista. ¿Y qué respuesta encontraste, por supuesto, Malina? ¿Y qué respuesta encontraste cuando vos te quejaste ante las propietarias, ante la gente que vos conocías, cuando les dijiste que ibas a hacer la denuncia? ¿Qué te respondieron? Bueno, la propietaria, en primer lugar, fue la primera persona en enterarse de todo lo sucedido, porque yo llego a mi casa ese mismo día, a mi departamento, del cual me tuve que ir a raíz de las amenazas de un día para el otro. Yo me tuve que ir de mi departamento. ¿Por qué? Me tuve que ir a la casa de mi mamá. Porque este tipo nos estaba amenazando a mí y a mi mamá constantemente, y ellos, en la estética, tienen la dirección exacta de donde yo estoy viviendo. Claro, con lo cual estabas en red. Malina, tenemos algunas de las grabaciones de estas amenazas que te hicieron. Las queríamos compartir con el público y, por supuesto, con vos, para que se dé una idea a la gente de qué fue lo que sufriste. Escuchemos, mirá, los mensajes que te mandaban, que vos tantas veces habrás escuchado. ¿Por qué no tiene el teléfono? ¿Tiene el culo sucio? ¿Ah? Atiendeme el teléfono a la que te parió. Usted me va a atender el teléfono, ya. No, no, acá venía usted acá, es donde yo quiero venir a usted. Maricona, no atiende el teléfono. Ya va a haber daño que yo le voy a hacer a usted, va a ver. Más vale que me atiende el teléfono. Vine a hablar, pelotudez acá. Usted y su hija se ponen a la red contra mi... La lora. O sea, pero ahora le voy a tomar con el teléfono la ubicación y yo me voy a su casa. Malena, es muy claro. Yo me voy a tu casa, dice. O sea, sabe perfectamente dónde vivís y podía ir a hacerte cualquier daño. ¿Qué sentiste vos con todo esto? Me imagino el terror. Me siento muy mal, muy mal, muy mal, porque yo sé que ellos en la ficha de datos tienen mi dirección exacta. Claro. Ahora, Malena... Le sacó la dirección a mi mamá también y todo. No se lo escucha... Y dijo mi mamá que la va a ir a buscar al lugar de trabajo. Un horror. Te quería marcar. No se le escucha vos ni afeminada ni hablar en los términos que vos nos referías de somos dos diosas, somos dos reinas. Es como otra cara, otra persona parece que fuera. Exacto. Sí, cambió totalmente. En el momento que yo le reclamé, cuando yo le dije que pare, que deje de hacer lo que estaba haciendo, también se puso en este modo con ira, no sé cómo describirlo, pero así, cambiado totalmente. También te amenazó por escrito, Malena, te mandó mensajes escritos, tenemos entendido, algunos los tenemos. A mi mamá. Ahí estamos viendo... A mi mamá. Ahí está, mira, voy a ir a su trabajo y va a ver el escándalo que le voy a hacer, pero aún la voy a denunciar por escrache. Dice, ¿esto le mandó a tu mamá? ¿Cómo? Estamos viendo el mensaje que le mandó a tu mamá. Sí, eso le manda el denunciado a mi mamá. Claro, claro. Vos, con todo esto, me pregunto dos cosas. Le preguntaste a la dueña del local qué había pasado, cómo podía ser, y también fuiste a la comisaría a denunciar esto. Sí, quiero terminar de contarte eso. Yo, el día 23 de diciembre, el día del hecho, llego a mi casa llorando, la llamo a la dueña, le cuento toda la situación. Me dijo que me entendía como mujer, que no podía creer lo que había pasado, que estaba impactada y a la vez que no sabía cómo lidiar con la situación, pero que me iba a dar una mano en todo lo que yo necesite, y que estaba a total disponibilidad mía, y que ella me creía por el tema de que me conoce, digamos, desde junio de 2020, que yo tomaba la depilación definitiva una vez al mes con ella. Eso fue el día 23, que fue la primera persona que le cuento. Pasan los días, pasan los días, pasan los días, yo muy mal, conmigo misma internamente, con todo, muy angustiada. La hablo el 27 de diciembre, el domingo 27, y le digo, Janina, ¿qué pasó con el masajista? No me has vuelto a llamar ni nada. Yo de verdad confiaba en ella y pensaba que me iba a dar una mano, porque si bien no eran sus amigas ni nada, pero hay un vínculo de dueña-cliente de que la veía una vez al mes. Aparte ella la frecuentaba por este mismo tema de la depilación láser una vez al mes. No era alguien desconocida para mí, para mí era un lugar de confianza. ¿Seguro? ¿Y qué pasó? ¿Y no te dio respuesta? Era un lugar de confianza. ¿Pasado el tiempo tampoco? No me dio respuestas, o sea, ella lo único que me dice, o sea, no me dio ninguna respuesta concreta. Fueron todos así como amagues, si se puede decir, porque me dice, bueno, nos reunamos, el masajista, vos y yo, me dice ella. Quería que nos reunamos los tres. ¿Con tu abusador? Una reunión para que él me pida disculpas. Pero esa es la locura, Valeria. Para que me pida disculpas. Sí, no, no, yo no, 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 no quería. Y quería que yo vaya a otro departamento que ella supuestamente tiene acá en Tucumán, no sé, quería que yo vaya sola. Bueno, mi mamá, obviamente no quería, no quería, y bueno, si es que íbamos a ir, si es que íbamos a ir, que no íbamos a ir tampoco, iba a ser a un lugar público. Yo quería, obviamente, que él grabarlo cuando él confiese y diga lo que hizo y mandárselo a la justicia, porque todo está en la justicia desde un primer momento. Eso quería que nos cuentes, es muy importante, Malena. Vos hiciste la denuncia, en paralelo a quejarte, vos fuiste a la policía, a la justicia, y qué respuesta tuviste en la justicia hasta ahora. Contanos cómo avanza eso, que es muy importante. Esto es lo más importante, porque uno puede hablar, es un montón de cosas, pero lo que cuenta es lo que está sentado en la justicia. Yo voy a la comisaría que corresponde por la zona donde yo vivo, en el centro de San Miguel de Tucumán, hice la denuncia correspondiente, di mi testimonio, di mi declaración en la Fiscalía de Integridad Sexual de la Primera Noivignación de Tucumán, me tomaron la declaración, sale una medida perimetral, una protección de persona para que este tipo no se pueda acercar ni a mi mamá ni a mí, porque ya habíamos presentado en la justicia, los audios de WhatsApp, los mensajes de texto, mensajes de Facebook, los de WhatsApp también, mensajes por todos los medios posibles que este tipo amenaza a mi mamá. Entonces salió la perimetral, ahora hay una investigación que está abierta, está en curso para que lo investiguen a este señor, y sepamos quién es, porque me llegó la información de que este tipo tiene al menos 5 perfiles distintos de Facebook, y que también está denunciado por estafa. Entonces hay que corroborar quién es esta persona. ¿Habría hecho esto de engañar a alguna otra víctima con la excusa del masaje a abusar de ella? ¿Ya pasó esto por lo que vos escuchaste? Para que esté alerta la gente. Mirá, a mí me llegó la información por chicas que me hablan por las redes sociales de que sí tomaron masajes con él, y muchas cosas coinciden con lo que yo cuento siempre, que te tiraba del pelo, te tiraba del pelo sin sentido, eso contaban las chicas, y que también se mostraba él de una manera afeminada. Eso yo también tengo las capturas de las chicas, obviamente, no me voy a decir quién son ni nada, pero muchas chicas me contaron que él también le habló de esa manera. ¿Sigue dando masajes ahí en este centro donde vos sigas o en algún otro? No tengo conocimiento, la verdad, no tengo conocimiento. A mí por las redes sociales la gente sigue comentando, y me mandan muchos mensajes, le agradezco a toda la gente que se solidarizó conmigo, a Tucumán y a todo el país. La verdad que muchísimas gracias por el afecto y las fuerzas que me mandan en este momento tan duro que estoy atravesando. Y me llegó la información de que él sí seguiría trabajando hasta el momento, eso es lo que dicen. Malena, te agradecemos mucho por este tiempo que nos diste, esperemos que se haga justicia finalmente, que este hombre te deje de amenazar que vos y tu mamá estén tranquilas. Realmente, muchas gracias a vos y muchísimas gracias a José Inesta que está allí, que ha hecho este móvil. José, si querés cerrar con algo, tenemos que dar paso a otro tema. Me gustaría decir algo rápido y cortito. Yo ya dejé todo en manos de la justicia, confío en la justicia, está actuando como corresponde. Muchísimas gracias a la gente que se solidarizó conmigo. Y a raíz de lo que yo conté y expuse mi caso, entre 10 y 12 personas se van contactando conmigo para contarme que alguna vez en su vida sufrieron algún tipo de abuso sexual o violencia sexual. Yo lo que les quiero decir es que se animen a denunciar, a hablar y que no nos callen más, ni por miedo ni por amenaza. Porque no es justo que nosotras tengamos que salir de nuestras casas de un día para el otro, como es en mi caso, por culpa de alguien que aparece en nuestras vidas de un momento a otro de la nada y nos cambia por completo y nos dejan estas huellas tan horribles. Totalmente. Gracias, Malena. Solo quiero que se animen a hablar. Seguro. Gracias. Gracias, Malena. Bueno, Rolando, cerrarte solamente con esta cuestión, ¿no? Sí. Que Malena habló, hizo todo lo que tenía que hacer y ahora la justicia está investigando. Por ahora hay una perimetral. Veremos si lo llaman a declarar, porque este señor, por supuesto, sigue en libertad, porque todavía no fue a declarar y veremos cuáles son los pasos que siguen a partir de ahora la justicia con esta investigación que ya está plena. José Inesta, muchísimas gracias. Un abrazo grande desde acá. Gracias. Gran trabajo. Gracias.